Taran, tatan, tatan, taran Taran Eh, hola, buenas noches señoras y señores Acá nos encontramos con nuevas noticias De nuestro gran torneo Solo Boom Challenge Más conocido como Solo Boom Challenge Organizado por Nick Da Boom Challenge Ya, try hard, try hard, try hard Próximamente gane Voy a ganar el Solo Boom porque los van a echar a todos culiados Bora eso hermanos, bora Eh, ok, tengo la estrategia para ganar el torneo Me toca uno en contra y lo voy a buscar Le pongo la manito, le pongo like, xd, 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 xd Me putea, pa, mil puntos menos Ok, es la estrategia, hay que traer la mente Voy a lo con un McGregor, técnico Voy a traer la cabeza de la gente No hay que ser bueno, hay que ser inteligente Ok, no se me puede olvidar que tengo gp Aplícasela al volcanic Nah, el perro se la ha jugado Yo creo que ha ganado la Sophie Yo en cualquier momento pierdo la cabeza y le doy la muerte a uno Más o menos Puta, me fui bien chao Ah, en cualquier momento me vuelvo loco Gana chelado, me desmayo Puta, el torneo era todo felicidad al principio Family friendly, todos felices Nunca fue suficiente, culio Estábamos pasándolo todo bien al principio Bueno, era todo bonito Hasta que se puso muy serio el torneo y cagó todo Hasta que vieron los 3000 dólares enfrente y quedó la cagá Oye, te machas, creo que es una mierda para la Kali No, es que siento que me acerco y me mato Ya tengo que tener la sombrita, level 3 ahí puedo jugar más Los métodos antiguos ya no funcionan más Chau, buleaba malo Obvio, me tiene la wey más frixiada Bueno, me voy a infarmear El dinero es el peor enemigo de las personas Yeah, delicioso No, el peor coso del torneo Son las personas que hay, wey Esa es la peor wey del torneo Me mato Muere, malo ¿Por qué no me mató? ¿Me mataba o no? Soldado Peceta No estuvo ni cerca de matarme Eh, te veo acá No, no No, no No, no, no No voy a tepear acá ni cagando No era mejor Conqueror Puede ser, pa Nah, no sé, en verdad Porque cuando saque un ítem La Riven no es muy tanqueo Cuando hago mierda Lo que me maté es que comprar Cortakura early, bueno Eso sí Que se va a sacar el ítem este El Gore Drinker Y se ve que la como sopa ¿Cuándo aumentó a 3.000 dólares? ¿No eran 500 dólares? No, pues bueno Son 3.000 la secaleta Por loco ¿Qué onda? Uh, casi vomito Estaban de la tos Buena mi rey No tiene patch Mátale, mátale Yo no quiero arriesgarme que me mate Con un assist estoy feliz Juan Se lo robó No, 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 no No, no, no Mano Mano Deja frisar What the fuck Ah, tipo estúpido, weón Ok, voy a perder la cabeza Ojo que me voy a ir bañado Ojo No, lo peor es que me da Lo mismo que me robe los minions Lo que me importa era el freeze Donde yo quería frisarle la wey Donde que me robe el oro Me da lo mismo Ok, yo creo que el Nick lo mata Pero le mandaría a su combi Esto lo veo muy importante Ay, me llevo todas las kills Let's go, let's go Y sigue Tengo Permafreeze Canon Nice Le estoy robando a todas las kit Se me va a ir a fricar el tron Eh, me van a descalificar por robarle los kills Anoten, anoten ¿Cómo ganar solo kills? Robar las kills Igual estoy más fidiado que la mierda ahora Nice Oh, lo que le pego a mi rey Gastó lulti Gastó lulti No le puedo pegar eso Man Ay, me tiraría por el contenido Pero no Voy a matar en algún punto A ver, a ver Vamos a ver la colita No Me robó una kill Enfurecido Bien, hoy día estamos ganando todo Weón, dale Y ya ganamos una Oh, mi rey va a morir de nuevo De nuevo De nuevo Este campeón está balanceado Está balanceado Oye, el Ignite P está bueno Vas a ver Tac Tac Me robó una kill más al tron Y me había pecado a eso Corre, culiado Corre, corre, corre John Michael Corre, John Michael Que tengo tremendo chota Cobre Cobre Aprende a hablar Weón Cobre 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 de corazón Vamos a God Irmao Cara, yoga muy Yoga muy Irmao Para volver No, no quiero que me llame No me vaya mal Y no quiero que me llame No quiero que me hable mal Este tipo Es un arco de mierda Que por limpiar esa imagen Poronga, boludo Oh, hay contenido Contenido gratis Me siento ese cupé Hay que darle un poquito De alegría al torneo Por cuenta que ando a la caga Tengo que ser la imagen Feliz del torneo Siempre la misma hueá Por buen Vicente Mostrándose feliz Cuando tiene depresión ¿Cómo va el rating? ¿En cuántos puntos de rating vamos? Vamos Sale, cae esa Naxxon No Uh Save it 5.5 Ah, estamos muy humildes 10 puntos de rating Vamos con la nueva noticia 3.8 Ok Vamos bien Vamos bien No me quejo Eh, yo puedo tepear acá Uh, vaquita lechona Necesito empezar a tepear Para mover mi ventaja Se adelantan un poco Se adelantan un poco Y voy Se adelantan un poco Y voy Porque vienen los felios Voy Pero no se me mueran antes Por mis reyes Go, 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 go Síganlo, 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 síganlo Siganlo, síganlo, síganlo, síganlo Siganlo, síganlo, síganlo ¡Síganlo! ¡Hígaro! ¡Hígaro! Estaba muriendo el torneo No alcanzo ni a terminar en la primera versión y murió el torneo ¡Voy John Michael! ¡John Michael, córrese a mí, por favor! ¡Ah! No llegué a saltarle, bueno ¡Qué paja! ¡Hígaro! 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 ¡Uh! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Ya mucha pelea! Un evento tan bonito se hizo un puterío ¡Qué triste que estoy! Es que hay mucha gente que no tiene que estar, wey Ese es el más grande problema Tiene que ser gente dentro de todo, de confianza que conozcamos que conozcamos todos ¡Dentro de todo! Pero hay weyers que son conocidos por putear, wey Yo no sé por qué están invitados Por trolear y por putear ¡Uh! Miren aquí me vienen Acá ¡Uh! ¡ lovely FIGGERO 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 AMENO 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 YEEEH Uhhh Casi Mira mira Ven 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 AHHHHH Me tiraba lo deleteaba Lo deleteaba pero en este mf Second Vale 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 YEEEH 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 Andreyita muchas gracias te quiero mucho De verdad gracias por los sus pies de al lado Los beats y todo AHHHHH VOLMA te escapa de ni un lado Ligotón Juliado feo Oye hoy día estoy on point Milia Blanca estuvo on point La carita es on point Me desperté bien Me desperté muy bien Me desperté muy bien Me desperté muy fucking bien Ok vamos con secciones SQP TARARAN TARAN TARAN Hola buenas noches señoras y señores Acá nos encontramos con nuevas noticias De nuestro gran torneo SOLO BOOM CHALLENGE Más conocido como SOLO BOOM CHALLENGE Organizado por Nick Da Boom Challenge Podemos ver que en los últimos momentos tuvimos Muchos problemas Muchas discusiones Personajes baneados Personajes tóxicos Personajes xenofóbicos Y por lo que vemos en estos instantes Vemos con Las pruebas Irreputables Que trajo Nick Da Boom En contra de Cyphers Ya que Cyphers La verdad es que lo bokeo bastante Quiero Dejar en claro Que yo no estoy del lado de nadie La verdad Me importa una mierda lo que pase Por eso Hago humor de esto A ver Porque la vida me importa bastante poco Cyphers Como... Más conocido como El Chaipa O El Chipa Se fue Eh... Baneado de este torneo Junto a Stune Que Stune se lo merecía Porque es un pelotudo Que trolean las Pero El Chipa La verdad es que no estoy al tanto bien Eh... Deja de leer Perdón, perdón Estaba leyendo el libreto Ok, eh... Improviso Eh... Hola, eh... Lamento informar también Que Cyphers queda fuera del torneo Por varias faltas al reglamento Abrelo explicando el porqué en detalle Las reglas del torneo Son tales para unir a la comunidad No para pelearse entre jugadores del mismo Las reglas van para todo igual Punto final 1 Streamear sin poner la escena Para evitar el ghost de rivales Se puede poner delay Pero es más fácil cumplir las reglas Pasó más de una vez Sacamos música para escuchar el video El Rakan está full head No me deja jugar Ah, el Rakan es el A Está angosteando pero 1000% Ok, voy a tapar un toque Porque está angosteando 100% El Rakan es el A Si me tiene en la mala Porque es un fracasado Mmm... Buena, buena equipo No me he dado cuenta No me he dado cuenta No me he dado cuenta 100% me estaba angosteando 100% No, pero esto es una... Esto es una estupidez Nick Perdón que lo diga Pero esto es una estupidez Nah, si uno sabe que lo están angosteando Poní eso por el juego Y pico Si no va a estar nadie jugando por ti Pero como, weón Si están las reglas No tapar el juego Ya, pero weón Si te están... Onda, si sabes que te están angosteando Onda, literalmente sabes que te están angosteando Pero están las reglas Bueno, puede ser Cuenta, me tenía que agarrar cuenta En Chazel Echo, tío Bueno, tapó el juego Segundo Agredir a otro jugador del Solo Boom Challenge Ivan Wake Lo cual, por obvias razones Está prohibido Ojalá se jugando en el Solo Boom Se fueron a jugar ahora y todo Ignite, gole Retro a la mierda Fracasado, man Ey, yo puteaba bastantes del Solo Boom Me voy a ir baneado Ja Ey, me voy a quedar callado mejor Porque me voy a ir baneado In the second Ojalá me abanee Porque no quiero jugar más LOL No puedo ni jugar Tengo que ir jugando a top 3 Lo dieron level 3, gole Ella no solo juega Mi topo la juega mal, gole La pelea del crowd se mató como un bronce, gole Ni jugada, la mierda Dos ya, amigo Qué bien a trollear, gole Último día en el Solo Boom Ja, ja, ja Satch Estoy muy triste ¿Pero qué le dijo? ¿Cuándo lo puteó? No entiende que tiene que doyar A veces si uno te peca y no sabe jugar otra cosa Bueno, cuando top 3 lo dieron level 3, gole Mi topo la juega mal, gole La pelea del crowd se mató como un bronce Uy, os puteé hard a Godeto Godeto está en sus manos de que me baneen Nah, pero con Godeto O sea, no somos amigos, pero hay buena onda Me pasé ese día y le pedí perdón Es importante pedir perdón Nah, pero acá no le dijo nada Porque no entiende que tiene que doyar A veces si uno te peque Bueno, ahí sí la cagó Le dijo fracasado Si no era por esa palabra Toda piola Racismo y xenofobia contra Brasil A este punto ya le di sacarlo Pero mi parcialidad La cual es injustificable Le hablé por privado Para que cambie su accionar Evidentemente no lo hizo Uy, creo que este es el tuit de Mayer Si, este es el Mayer Espero un día te encontrar Cyphers Ver menos llento EH que está cierto ainda Licho Uy, Mayer Mayer literal Hace 3 minutos lo estaba defendiendo en el chat Hasta que vio este clip Supongo que dijo la M-word Ya, no dijo la M-word Puta que yo también he escuchado decir Mayer los delazos Unos horribles hijos de puta Mayer Mayer Caradura Culeado Este juego me putea todos los días Por ser chileno Puta Yo pensé que dijo la M-word En verdad tampoco lo veo Esto no lo veo tan Termina el clip Si dura 6 segundos estúpido Bueno, igual si Osea Una pute al aire Es que esa es la weá Por eso yo como que No lo veo tan grave Porque es como Una pute al aire ¡Suscríbete al canal!